Entonces de los borrachos, de los alcohólicos, ese video que tenemos, ¿qué es? Este es un tema bien delicado porque el alcoholismo en Cuba tiene cifras tristemente espantosas. En Cuba se toma alcohol como casi uno de los lugares donde más se bebe alcohol en el mundo entero. Hay que escapar la realidad. Totalmente. Te propongo que veamos a lo que se le ha dado en llamar los escuadrones de la muerte. Fíjate qué término, escuadrones de la muerte, para aquellas personas que sencillamente no comen y toman alcohol y en consecuencia les cuesta la vida. Fíjate en esto. No se cuida, no come, no almuerza, no esto, no se alimenta. Esos son los alcohólicos. Cuatro de la muerte. El alcohólico es alcohólico, que es alcohólico. Tomamos alcohólico de 90, tomamos ron, bocólico, y tomamos chispa. Tomamos chispa que es alcohólico de botella. Antiguamente le decían por moliveros. Entonces yo tomaba las bebidas esas extrañas que andaban por ahí por las calles, que la gente vendía, que eran los alcoholes esos, colados prácticamente. Yo estaba, yo en la actualidad, estoy padeciendo enfermedades, si producto eso. Lo que yo conocí han muerto tres, pero el problema es que no recuerdo el mundo. Francia sí me acuerdo. No me remata. Entonces los escuadrones de la muerte son un grupo de borrachos que se reúnen para buscar la muerte lentamente. Prácticamente. No comen, no se alimentan, toman, 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 chispetren. Correcto, alcohol que no es para beber. Además, destruyéndose el hígado poco a poco. Terrible. Dios mío, y eso fue lo que nos tocó vivir. Así es. Muchas gracias. Ya regresamos. Regresamos con más. Recuerde que usted siempre se puede conectar conmigo a través de mi página de la internet. Ahí está mariahelvirasalazar.com. Mandarme cualquier tipo de mensaje o ver cualquier otro tipo de video, que también hay muchos relacionados con Cuba. No se vayan. Para estar al tanto de las noticias, 24 horas, 7 días a la semana. Entra en nuestro sitio.